Fíjate, yo le pedía todos los días a mi papá. Qué bien que lo lograron después de siete años. Muy bien. Oye, porque no era tan difícil poner una bendita música, ¿vale? Es que no me escuchaban. Pero es que, oye, me pone bravo, pero menos mal que todavía somos clase media, pero si no me muero de la rabia. Mira, yo llamaba a mi papá al banco mercantil. Mira, por el amor de Dios, chicas, pon la música, si no quieren que me dé un infarto. José. Ajá. Ajá. José, ácido, mandarina, cifrina. Ajá. Y yo llamaba a mi papá para que me trajera una chupeta y unos platanitos todos los días. Ahí está tu circunferencia abdominal. Sí, señor. Y mi papá un día me dijo, esa chupeta debe tener droga porque estaba obsesionado. Oye. Qué feo. Eso no es lo que uno busca de un padre. Eso no es lo que uno busca de un padre. No, pero se estaba cuidando, papayito. ¿Y la música? Mira, las guayas. Está bien, que no sirve, Verón. Escuchen. Que votarlo. Escuchen. Las galletas newton de guayaba. Eso no se conoce. Ahora existe. Quiero rendir un homenaje sentido y profundo al chocolate con leche Galak. Aquel chocolate que tantas veces... Se me había olvidado. Nos hizo no tener saliva para tragar de lo espeso que era. Te extraño, Galak, y siempre estarás en mi memoria, en mis recuerdos. Y había unos bichitos, no sé si te acuerdas, que eran como los que se llamaban los sugar pops. Todos me acuerdo. Como en los ochenta, bueno, más viejo. Todos me acuerdo, pero lo extraño. Perdóname. Un abrazo a todos aquellos dolientes que no les gusta la chochería premium y extrañan el super popi. Oye, vale. Super popi que era como el pepito barato. El pepito barato. De la marca que estabas echando para adelante. No, y tú te acuerdas cuando el Trident... No, pero chico, eso sí es publicidad boleta. Ah, bueno. Muchachos, quiero enviar un abrazo a las neveras vacías que tanto extrañan a Cuatro, la bebida de Toronja. Oye, vale. Yo le extraño y el guaraná. No te me alegres, llora. Yo era la única, Eva, que quería tomar Cuatro, el refresco de Toronja. Una tocaya tuya le manda saludos póstumos a las galletas Ritz. Oye, la que tenía quesito por dentro. Oye, que Sandra le manda saludos al barrilete. Oye. ¿Qué barrilete? Eso era, bueno, este tolete. Me hiciste rimar porque no recuerdo qué chuchería era, pero sí recuerdo la palabra barrilete en alguna chuchería. Era así parecido al papáupos. Mi compañero, Ben Chávez, de todo el miedo. Oye, el Jolly Ranch. No, chicos, eso se consigue en Estados Unidos, en cualquier lado. Pero en Estados Unidos, pero no aquí. ¿Tú ganas en dólares, desgraciado? No, vale, pero eso se consigue, pero es por un lado. Eres muy dolente. Ahora, conseguir el Galax no se consigue en ninguna parte, de verdad. Es triste. Estoy tan triste, de verdad. Y es un racismo, si te pones a ver. Un abrazo solidario. Estoy pensando. Hay un montón de helados que se fueron. La reinita. Oye, la reinita. El pompón. El pompón. El pata a pata. El pata a pata. El pata a pata era rosado. Y el bombón regresó, pero esa leche condensada está guay. Y el golazo. Ahora viene sin tapa, ya chupado. Oye, el bati-bati con una gomita. El sándwich que tenía dos galletas marrones y una de esas todavía está. Un recuerdo. Ahora viene con un tolete de queso guayanés. El recuerdo del queso que venía en Concha Coco. Del queso, no, del helado. Helado, sí. Oye, qué queso tan raro. Una de las cosas que más ha hecho, bueno, en tristeza era la secretaria de nuestro país. La falta de Miramar. No, oye. No, menos mal que Miramar ya no está. ¿Dónde está la chuchería para los mayores de 70? ¿Dónde está ese Miramar? ¿Dónde está la chuchería que la gente tiene a su lado, en su regazo, para morir? ¿Cuánta señora que deseaba morir en su cama comiendo, mascando, algo dulce? Ya no tiene nada en su mesenoche. ¿Sabes qué triste que está la canción de Deuxi? Y a mí me da una tristeza también eso, para que haya esa canción. Bueno, vámonos a ser a música. No, quiero seguir recordándonos. Quiero que el país donde vivíamos, ese país lleno de araqu... La gente que está recién prendiendo, la verdad, no entiende nada. Y sorbetico y raqueta, y la sorbetica es como una hostia, como una crema blanca, ¿te acuerdas? Los zapitos, las chupetas chupilufas. El bubalú. La fruna. Un segundo de silencio. El bubalú. El bubalú. ¿Por? Ya no existe pote de cuartico para tomar jugo. Oye, no te lo creo. ¿Ese lo salvó vidas? Sí. Ya, José. Vamos a escuchar algo de música y al regreso seguimos. Este tributo por las chucherías que se fueron. Pero que algún día van a regresar. ¿Por qué el oficialismo no los quitó? Porque ya no hay dólares, José Rafael. El país está quebrado, hermano. Música en calma, pueblo. Vamos a superar este momento. Ya me abrí esto. Este luto, pana, que no tienen el corazón. Por las chucherías que lo hacían a uno ser un gordito digno. Ya venimos, pues. Porque no es lo mismo ser gordo a punto de pasta que gordo a punto de roculata y prestigio. Exacto. Y que viva el legado del super pop. Ahí es que está. Ahí está. Vamos a escuchar. Ustedes saben que esta canción a mí me hace reír, me hace bailar y me hace cantar a todo volumen. Espero que esta canción también contagie esa buena vibra a ustedes. Esto es Lazo con Diferente. Estoy aquí. Te oigo.